Conciencia del decir. Integrar el soltar y fluir. Soltar la comparación, la demostración, la competencia del alter ego. Fluir es el anonimato de los héroes. Soltar el ego. Fluir el héroe. Soltar la decisión. Fluir en la sincronicidad. Soltar la selección. Fluir en el dejarse llevar. Soltar el juzgar. Fluir en el aceptar. Soltar la identidad. Fluir en lo ilimitado del talento. Soltar la sobreadaptación. Fluir en la incertidumbre. Soltar la polaridad. Fluir en la integridad. Soltar la intuición. Fluir en el sincronicidad. Fluir en el sincronicidad. Llamar. Soltar la percepción. La percepción. Fluir en la alquimia y creatividad revelada. Fluir en la alquimia y creatividad revelada. Fluir en la alquimia y creatividad revelada. Fluir en la alquimia y creatividad revelada.